...como la disciplina, el respeto, la precisión y la marcialidad. Asimismo, permite al cadete familiarizarse con el arma, el balance y la cohesión, logrando que la unidad trabaje de forma armoniosa y unificada. Para llegar a este nivel de listeza, los cadetes han pasado por un adiestramiento continuo, donde perfeccionan sus movimientos, donde no existe el cansancio. Ya que un miembro de la Fuerza Armada, está listo para sobrellevar las adversidades que puedan presentarse a lo largo de su trabajo y de la vida militar. El soldado salvadoreño, es de indomable corazón guerrero. Su ley es morir atacando, y su consigna militar es, vencer o morir.